Bueno, cambiamos de tema y volvemos a Cuba, donde la madre del activista cubano David Bustamante ha hecho público un video de denuncia contra el régimen de La Habana. Esto luego de conocerse que el joven, encarcelado por su activismo, enfermo de sida y en huelga de hambre, fue trasladado a una celda de castigo. Yo quiero que ustedes sepan que si David se me muere en esa prisión, yo le he hecho la culpa a este gobierno castista que le gusta que esas personas se mueran presas. En este video divulgado por Nacán Videos, la madre de David Bustamante, Sandra Rodríguez, reitera la inocencia de su hijo. Está preso justamente por pedir comida al pueblo arriba del techo de mi casa. Fue precisamente después de este momento en que David Bustamante pidió comida para el pueblo mientras era objeto de un acto de repudio. Irrumpen en la vivienda, rompen las puertas por la fuerza, hay huecos todavía palpables en las puertas de su casa, se lo llevan a golpes tanto a él como a su madre, Sandra Rodríguez. Que el activista fue arrestado y más tarde acusado formalmente de desacato y desorden público, pero del juicio. Todavía no se le ha acelerado el juicio, ya lleva cuatro meses el precio. Ahora el activista del Foro Antitotalitario Unido ha sido trasladado a una celda de castigo en la prisión provincial para enfermos de sida en Santa Clara. Esto luego de iniciar una huelga de hambre y sed el pasado 27 de septiembre. David en la huelga está pidiendo libertad, porque dice que él no tiene por qué ser sancionado por una cosa, por lo que él no hizo. Y eso es una mentira más de este gobierno. En este momento le está sucediendo a un joven que es gay y tiene VIH-Sida. Es un joven que tiene que cargar con la marginación y el estigma de la misma sociedad cubana. Según dijo Martín Noticias, la madre de Bustamante, la abogada que lleva su caso les informó que en dos semanas se realizaría el juicio. Yo le pido a todo el mundo que me apoye, que me dé fuerza para seguir luchando, ya que como madre estoy sufriendo cómo mi hijo se está desgastando en esta prisión y que no le acaban de dar la libertad y que mi hijo se está muriendo. Y es que la madre de Bustamante está claramente muy preocupada porque su hijo de 24 años de edad es asmático y padece de SIDA, condiciones que se agravan con la huelga de hambre que está realizando y la humedad y precarias condiciones de la celda en la que se encuentra confinado.